Los gigantes son figuras de mitologías y cuentos populares presentes en muchas culturas alrededor del mundo. A menudo se lo describe como seres humanos enormes, mucho más grandes que las personas normales. En diferentes mitologías y relatos folclóricos, los gigantes pueden tener características variadas. A veces son retratados como seres malévolos y brutales, mientras que en otras historias pueden representar la sabiduría, la fuerza o incluso la paz. En las plataformas de videos podemos encontrarnos con decenas de grabaciones cuando aseguran captar estos seres mitológicos y del que muchos aseguran aún seguirían existiendo. En este nuevo top presentaremos 5 momentos cuando aseguran captar gigantes en videos. Número 5 En este puesto tenemos una grabación captada en Sudáfrica. Una mujer observa desde el patio de su casa algo enorme en lo alto de la montaña. La mujer pregunta ¿qué demonios es eso? Al principio creyó que era algún objeto de gran tamaño, pero comenzó a notar que este empezaba a moverse y hay una segunda grabación donde ya no está esta cosa y no cree que sea un objeto, ya que es imposible que algo de ese tamaño se ha llevado hasta la cima. Ok, so I can't stand outside, the wind is blowing terribly, but there's something on that mountain. The other night we sat outside, and it was there, and I said to my son, there's a giant on the mountain. So he said, no mommy, that's a tree. So I said, ok, it's fine. I thought it was a tree. Then the next day it wasn't there, and for a few days it wasn't there, and now all of a sudden it's back there. So I don't know what that is, but my phone, I don't have a like a decent phone to zoom any further in, so yeah, that's what I saw, that's what I'm seeing, sorry, I'm seeing that now, but I really don't know what it is, and it's moving around. Ok, so yesterday I posted one of something standing there on the mountain, or I don't know what it was, but people in the comments want to know why am I not doing one when it's not there. I can't just put one when it's there, but no doing one when it's not there, so I'm just showing you today that it's not there. We can even zoom out a little bit, and you can see, it's not there. Número 4. Ahora nos vamos a Brasil, donde vemos a esta joven junto a su suegra, y podemos ver la diferencia de tamaño entre las dos mujeres, y a pesar del gran tamaño de la joven, la grabación se viralizó en el país sudamericano, muchos se la catalogaban como la gigante de Brasil. Guadalajara La casa de mi sogra, ya perda la pilla con elemas de plaza aquí. Que ótimo difference de pal stretched. Ahora que está perda la pilla, la pilla aquí alarshí. Por eso de lado curl burger? ¿No Mental muscle. Vale, con la pilla. 15 y la la cintura abajo y la la cintura no es nada pero no se aguento está alineando las panelas no aguente no y esas panelas sujas suja no porque no limpio porque no limpio es perfecto 3 la siguiente grabación es un impactante cráneo encontrado por un hombre casi ascenderísimo por las montañas la siguiente grabación es un impactante cráneo encontrado por un hombre casi ascenderísimo por las montañas el cráneo se encontraba estancado en medio de una pequeña abertura que había sobre la montaña y según el testigo era enorme al principio no sabía lo que era y le pareció bastante curioso hasta que comenzó a grabar con su teléfono y al acercar la imagen quedó impactado en los comentarios del video original muchos decían que podría ser el cráneo de un gigante ¿tú qué opinas? veamos el video en los comentarios y al acercar la imagen de 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 la imagen Número 2. En Arizona, Estados Unidos, un hombre asegura haber captado una puerta gigante entre las montañas. En la grabación vemos a este hombre y detrás de él lo que él dice sería una puerta de roca. En los comentarios del video original, algunos decían que podría ser el hogar de gigantes o incluso de pie grande. Al final de la grabación nos muestra unas imágenes de la supuesta puerta de gigante. Veamos el video. No sé si se puede zoomar. No, no sé si puedo zoomar. Pero esa es una puerta que está ahí. Estoy pensando que es una puerta. Ahora, estoy seguro que han visto estos videos donde encuentran las puertas en el lado del sur de la montaña, pero yo swear a Dios, he escuchado algo se ha dicho cuando me miraba, estaba mirando. Y estoy mirando a la puerta y me parece que la puerta me parece. Así que mi único inclinación es ir a ir a la Número 1. Por último tenemos una impactante grabación captada sobre una montaña. Varias personas señalan hacia el cielo nublado ya que según dicen hay alguien o algo y es que a lo lejos por encima de la montaña se aprecia una figura de lo que dicen sería un gigante. En el audio del vídeo estas personas están sorprendidas y asustadas y aunque podría ser un hombre lo que vemos por su tamaño comparando alrededor muchos dicen que era un gigante. ¿Tú qué opinas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no